He de confesar, estoy sediento Nada, soy lejos de ti Me sedujo tu voz, abrí mi corazón No quiero resistir más tu amor Cada parte de mi ser te necesita Cada parte de mi ser te ama, amor Cada parte de mi ser te necesita Cada parte de mi ser clama por ti En mi humanidad reconozco que Nada, soy lejos de ti Me sedujo tu voz, abrí mi corazón No quiero resistir más tu amor Cada parte de mi ser te necesita Cada parte de mi ser clama por ti Cada parte de mi ser clama por ti Jesús Nada, soy lejos de ti Me sedujo tu voz, abrí mi corazón No quiero resistir más tu amor No quiero resistir más tu amor Cada parte de mi ser clama por ti Cada parte de mi ser clama por ti Cada parte de mi ser te necesita Cada parte de mi ser clama por ti Cada parte de mi ser clama por ti Ah, soy lejos de ti Gracias.